. El nuevo etalmoadía 039.coma Pelazo etalmoadía 039, de Joaquín Prat en tiempo récord. Joaquín Prat, 43 años, se sometió a un tratamiento estético a base de microinjertos capilares a finales de 2017. . Con este procedimiento el presentador quería disimular las entradas que ya eran más que visibles tras raparse el pelo en pleno o directo en el programa de Ana Rosa. ¿Cuál ha sido el resultado después de cinco meses? Una cabeza poblada que es la envida de muchos. . El valenciano se ha convertido en la prueba definitiva de que este tratamiento estético sí que funciona. . . Joaquín Prat en el programa del 21 de mayo. . . . . . . . . . Las entradas. . 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 Uno de ellos ha sido Carlos Lozano, 55, quien apareció en Sálvame en febrero de 2018 tras realizarse este tratamiento. . . El presentador comentó que se había hecho el retoque estético en la clínica Menorca, Madrid. . A diferencia del valenciano, Lozano se había hecho el micro injerto en la parte delantera y central de la cabeza, por lo que se veía en esa zona un triángulo mucho más oscuro. . . Otro de los rostros conocidos que quiso tomar medidas ante la caída del cabello, y uno de los que más se le nota, es Ignacio Aguado, 35. . El político desapareció de la escena pública durante julio y agosto de 2017, momento en el que todo apunte que se realizó este retoque estético. . . Un año después el portavoz de Ciudadanos lucía un cabello frondoso y denso, que le daba un aspecto mucho más juvenil. . Era tan evidente este cambio que incluso cambiaron las imágenes del político en la sede. . 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 Gracias por ver el video.